Matías Music, Luis MC Rap, Chony D6 House Matías Music, Desahogo Estoy harto de este mundo y el destino cruel Donde inocentes mueren en pleno anochecer Donde la equidad y género se demigra cada día Donde se sufre y no se llena una vida vacía Harto ya de todo, harto de la guerra Jóvenes muriendo por una paz que nunca llega Donde se maltrata la mujer Y a los hijos se les pega Donde hay tantos corruptos y sus actos no condenan Donde está difícil conseguir empleo Todo se lo ve de chiste, hasta un auto muy feo El dinero mueve vidas, algo que todavía aún no creo Donde se muere de hambre aún sombrando dinero Ya no hay amor, el mundo busca placer Se pierden los valores, difícil amanecer ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Y nadie hace nada, ni siquiera andan de comer Y los que más sufren son niños inocentes Los adultos cada día dañamos su ambiente Se pierde inocencia, gran paso a la adultez A veces con drogas, qué gran estupidez Estoy alto de todo, solo busco desahogarme Refugiarme en algún hombro donde puedan escucharme Alguien que me escuche, alguien que haga algo Porque este mundo cada día se viene tan abajo Sé que no soy perfecto y cometo errores Pero la música aún así me demuestra sus valores Me demuestra lo que puedo expresar Con pluma y cuaderno para que me pueda escuchar Y escribo lo que siento a veces con coraje Marcando en línea recta mil kilometrajes Buscando paz interna para este duro viaje Donde marcharé solo para que nadie me alcance Y me marcharé, nadie me alcanzará Construiré mi propio mundo donde haya paz Y me marcharé Y así al final la pena valdrá Con el duro camino que al fin terminará Y me marcharé, nadie me alcanzará Construiré mi propio mundo donde haya paz Y así al final la pena valdrá Con el duro camino que al fin terminará Y así al final la pena valdrá Y así al final la pena valdrá Matías Miuci, Luis MC Rap Chuli Dice Seis Anos Música Música